Música Me llamo Leandro Moyano, estamos acá en el cuadrado de Vallehermoso y le animo a presentar un Citroën 12B hecho Red Rock La idea fue otra, de hacer otra cosa, digamos algo más moderno y después por tema presupuesto no se pudo, entonces se empezó a inventar algo de estilo rugby y se usó algo americano, fue una idea rara, loca Música Música Busqué cosas pero no quise igualar a algo, quiero hacer algo distinto así que siempre se buscó la forma de hacer algo que no tengan mucho Yo arranco con la idea de hacer un auto moderno, digamos, en un Citroën todo con led, todo moderno, pintura nueva y bueno, se terminó de hacer, como lo ven, un Rad con poca plata Música Lo primero que se hizo, se bajó la carrocería, se bajó el chasis y cortamos el techo con un amigo que fue un taller y le cortamos el techo 15 centímetros, también fue una locura que no sabíamos que hacerle y vino él y me dijo que le hagamos algo raro y bueno, le pregunté que era y me dice cortarle el techo y yo lo pensé como una idea loca y bueno, después se hizo se agarró la moladora y se cortó todo y salió el techo, quedó descapotable y de ahí se empezó a bajar y se bajó La viscerita también fue una idea rara, que compramos el aluminio y le hicimos todo a nosotros Tiene remaches en las puertas, que es la habitación de un bombardero, digamos, de Estados Unidos, un B622 Se agujereó y se puso unos remaches de fierro, digamos, está todo agujereado en la chapa porque así también tiene las butacas, que son de un bombardero de ese intento, son de chapa Se puso las llantas del 13B, un modelito más nuevo, se pintaron, se puso taza, banda blanca y llanta cubierta original Tiene, para agarrar la taza, tiene unas bujías y en las tapas de válvulas tiene unos casquillos de fal, de bala Los guardabarros son de un IES América, que tiene la perforación ahí en las ópticas y aprovechamos las carcasas de las ópticas originales, digamos, y los cruzamos ahí Los paritos traseros, como tenemos un taller nosotros, los tenía ahí, están en el taller y bueno, los saqué y estaban justos, así que quedaron en este estilo Tiene el motor, es el motor original, 12B, le pintamos toda la parte del motor, digamos, todo con cuadriculado rojo y blanco pareciendo a las llantas y a la banda blanca de afuera, y un par de calcos en el capo Tenía el escape abajo en el piso original y queríamos algo raro, y bueno, conseguimos una pata de una mesa que tenía la curva justa, entonces nomás le hicimos un hueco y una salida al costado, arriba Para un encuentro queríamos hacer algo raro, caer con el auto con algo raro, y salió la idea de hacerle un lanzajam y bueno, lo hicimos y después ya le empezamos a meter más cosas y ya alarga un poco más el juego ahora Lo hicimos con mi viejo, con amigos, con familia, con todo Fue un auto que, yo siempre lo digo, que no es mío solamente, porque todo el mundo ayudó en el auto Es un auto que siempre trajo buena onda, así que siempre estoy agradecido a todos Bueno, ahora los invito a dar una vuelta en el Citro, y se llama el Comandante Esto, también hay que haberlo dicho en el Citro